Hola, que tal, buenas noches, estoy aquí de regreso, no he podido subir video, ha estado un poco complicada aquí la situación, pero ahorita tengo un antojo de algo dulce y no sabía que hacer y me encontré una receta de un budín, de un budín de pan, este que le llaman de caja, este y bueno aquí yo estoy poniendo lo de 8 rebanadas, las tosté, los tosté un poquito en el toster, verdad, este son 8 rebanadas, 2 huevos, aquí ya los tengo, ya nada más les tenemos que batir un poco así, a medio litro de crema de leche, de ese medio litro, vas a ocupar la mitad para calentar, para disolver tu, tu cocoa, una cucharada de cocoa, este, que más, que más, azúcar, un cuarto de azúcar, un cuarto de taza de azúcar, le vamos a agregar un poco de coco, ajá, le vamos a agregar un poco de nuez, este, si tienes pasas, le agregas pasas, y yo le voy a agregar estos cranberries que tengo aquí, hidratadas, hidratadas, y plátano, un poco de plátano rebanado, ok, este, creo que es todo, ya trocé mis, mis, mis panes, mis rebanadas de pan, ya los trocé así, este, y ya el huevo ya estaba abajo batido, así que aquí ya tengo yo mi preparación de la crema de leche con la cocoa, y lo que vamos a hacer entonces es vertirlo aquí, con mucho cuidado, y una vez que esté todo bien vertido, entonces vamos a revolver bien, que quede bien, bien incorporados todos los ingredientes, ok, ahí está, ustedes si quieren le pueden poner más a cocoa, yo solamente le puse una cucharada, este, pero ustedes igual del azúcar, si quieren ponerle más, le ponen más, eso ya, ya es, este, cuestión de gustos, ok, aquí ahorita le vamos a poner el coco, y, bueno, mira, aquí ya la incorporé, los plátanos, la nuez, y, las cranberries que tenía, hidratadas, y, bueno, pues ahora al coco también, ¿no?, entonces, aquí ya nada más tenemos que revolver, que esté bien, bien incorporado todo, en caso de que no puedas, pues tendremos que meter nuestras manitas, al fin que no lo vamos a comer nosotros, ¿verdad?, este, así, de tal forma que quede todo bien, bien revueltito, todo bien incorporado, todos los ingredientes, para que a la hora de comer, ¿verdad?, te encuentres de todo, un platanito, una nuez, coco, un poquito de todo, ok, y, bueno, ya después lo metemos al horno, yo lo tengo ahorita a 400 grados Fahrenheit, este, lo voy a meter así por unos 5 minutos, y después lo voy a bajar a 300, y lo dejamos otros 30 minutos más, no, perdón, son otros 40 minutos más, ok, ok, déjenme revolver bien, bien esto, y regresamos, bueno, en esta ocasión, hoy voy a, a cocinar mi budín en un, en un horno pequeño que tengo, este, a ver cómo nos queda, lo tengo 400, 400 grados, y lo vamos a dejar unos 10 minutos, y luego lo dejamos a 300, 350 más o menos, por 40 minutos más, ok, bueno, mira, creo que ya está, fueron 55 minutos que lo dejé, y lo dejé, y a 400 grados, y, oye, escuché, ya está sonando mi, mi reloj, este, fueron 55 minutos, y ya está, ok, ahorita lo vamos a sacar, a ver qué tal quedó, bueno, pues ya está, ahí lo ven, ya nada más esperar, que se enfríe un poquito, y, a comer se ha dicho, provecho, espero que se animen a hacerlo, sabe rico, ya lo probé, bueno, mira, así es como queda nuestro, o como quedó mi, mi budín, de chocolate, este, está sabroso, ya, ya, ya casi me lo acabo, de hecho, este, pues es parecido, como a un pan, verdad, pero, con otra textura, y, pues ahí está, ojalá te animes a hacerlo, y, que te guste también, me puedes escribir, si te gustó, como te quedó, ok, nos vemos, bye.